Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste, uh Me miraste y te busqué Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces na' Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste, yeah Me miraste y te busqué Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces na' Yeah, yeah, yeah Dime dónde yo le llego Pido lo que quiera, baby, a ti no te lo niego, no Te envío un par de fotos Que yo no la riego Sé mi novia por hoy, que yo no te la pego Tú tienes un tesoro, debajo del zipper Me tienes bien loco, baby, dame el bipper Fuimos pa' el strip club, va a gastar el ticket Y de ti se enamoraron hasta la stripper Sé que te gusta mi forma de vestir Si pruebas tú voy a querer repetir Que te quiero ver, no te voy a mentir Dime si eres chapi, que estoy puesto pa' invertir Soy un bellaco, no te voy a engañar La hecha afuera, no quiero preñar No me veas hiki y me ven a aruñar Que después mami me va a regañar Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste Yeah, me miraste y te busqué Pero dime que más Tú hablas mucho y no haces na' Oh baby, tú Piensas que es así Que me va a engañar Eso que dices ya lo he escuchado Y es que tú También eres igual Deja ya de hablar No quiero que seas otro con el mismo cuento Todos siempre creen que son expertos Vamos a ver si lo que dices es cierto Si te digo Que hay muchos que hablan y me lo disfrutan Se creen que son muy machos Y no duran ni dos minutos Quiero que tú me enseñes What you can do with my body Y si te me subo encima Cuánto dura sin que pares Hey boy Dale, tírala Que tú puedes ser best money But I'm Jenny from the You know me, neo Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste Me miraste y te busque Pero dime que más Tú hablas mucho y no haces na' Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste Me miraste y te busque Pero dime que más Tú hablas mucho y no haces na' Bad money J-Lo 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 Gracias por ver el video.